Tipos de cursos, bueno, se dividen en dos primero y luego en dos hay otra división, o sea, primero es lo de ecología y lo de protección civil. Lo más importante aquí son los de protección civil, esos se dividen en dos. Uno los hace el departamento de bomberos y otro los hace el departamento de rescate. El departamento de bomberos básicamente es prevención de incendios, uso y manejo de extintores, de algunas de mangueras, depende de la industria, a veces tienen mangueras internas para el manejo, equipo de protección personal contra incendios, cómo utilizarlos, espacios confinados, esos espacios confinados donde tienen algún tipo de producto que pueda ser farmable o explosivo, entonces cómo manejar ese tipo de productos, asesoría técnica en dispositivos de seguridad en general, búsqueda y rescate, simulacros de incendio y formaciones de brigadas, eso es lo que lleva lo que es para el departamento de bomberos. En rescate son técnicas para levantar...